Les presentamos a continuación una entrevista con el señor Horacio Barberis de La Lilia que junto a su familia abrieron las puertas de su cabaña y tambos y nos mostraron la forma de trabajo que ellos llevan adelante desde hace varios años. Agradecemos a la familia Barberis por todas las atenciones que hemos recibido. Estamos en Colonia Aldao, en plena Cuenca Lechera Santa Fecina Cordobesa de visita en cabaña La Lilia de Barberis. Horacio, gracias por recibirnos y bueno, felicitaciones por todo lo que tienen aquí. No, no, un placer recibirlos a ustedes, son bienvenidos. Así que siempre un gusto tenerlos acá y sí, atrás de nuestra pasión que son las vacas oberas. Contanos, sí, a grandes rasgos, ¿qué es cabaña La Lilia en general? ¿Qué producen ustedes? Inclusive también hablamos de los establecimientos, ¿cómo tienen dividido la hacienda? Bueno, cabaña y tambos La Lilia es una empresa familiar que tiene 63 años de vida. Es una empresa que, bueno, la fundaron nuestros padres, pioneros en esto, y con una consigna que era primero el tambo y después seguir con la parte agronómica, ¿no es cierto?, que es tan importante, y también con la cría de animales, raza de carne. Permitime Horacio, y disculpa la interrupción, La Lilia es el nombre de tu mamá. Sí, sin lugar a dudas, Lilia es nuestra madre, así que el nombre surgió, mi papá quiso que la cabaña tenga el nombre de su esposa, ¿no?, así que por eso es La Lilia. Decíamos que ustedes producen lechería en general, pero también carne. Exactamente, hay un rodeo de carne, que también ya tenemos animales pedrigue, que lo maneja Fabián en Curupaití, una zona de suelos 4 y 5, en donde hay bastante monte, y ahí tenemos más de mil madres Brasford de cría, y ahí se hacen novillos también de esas, las crías de esas vacas se hacen novillos de exportación, y bueno, también vendemos genética Brasford, ¿no? Horacio, y en cuanto a la parte comercial, si se quiere, de lo que es los tambos, ¿cómo los tienen divididos?, ¿cuántos establecimientos tienen? Los tambos, contamos con cuatro establecimientos, dos tambos que son de muchas vacas en ordeñe, y otros dos de un poco menor cantidad, pero produciendo entre las 1.200 vacas, 34 litros de promedio hoy en dos ordeñes, y con una tendencia a aumentar esa producción individual, ¿no? Convengamos, la parte de lo que es cabaña es importante, pero lo que siempre hablamos, se come de lo que sale de los tambos muchas veces, ¿no? No, sin lugar a dudas, yo creo que la producción, la cabaña tiene un techo, ¿el techo cuál es? Uno tiene una clientela realmente enorme, enorme, con respecto a los reproductores y al semen, la verdad que la cartera que tiene la Lilia de clientes es enorme, y yo siempre le agradezco a ellos que son el sostén de lo que es la cabaña en sí, pero en cuanto a lo comercial, sin lugar a dudas que hay que crecer en litros, Argentina es un país que se estancó en litros, cantidad de litros, y la Lilia no, la Lilia año a año supera y supera los litros, y la tendencia es un poco a seguir creciendo en cantidad de litros, pero como se habla siempre, que sea a través de animales funcionales y que sean animales que transformen rápidamente lo que comen en producción, para eso se necesita genética y buen manejo, sin lugar a dudas. Me imagino también alimentación. No, no, sin lugar a dudas, pero el buen manejo, las buenas prácticas, tener gente competente, capacitada, yo creo que ese es un esfuerzo que nosotros le decimos a la gente que traten de tenerlo, o sea, tener buena genética, pero esa genética hay que todos los días tratarla bien, entonces formar equipos de trabajo y gestionar. El tambo no es un tambo, es una empresa y hay que tomarlo como tal, ¿no? También ustedes han incorporado tecnología como es la genómica. En el caso tuyo, Horacio, con la experiencia, ¿qué te brindó algo, qué te sirvió? Mira, la genómica es algo que ya lo dijimos muchas veces y lo vamos a seguir diciendo, es una herramienta que vino para quedarse, que ayuda a allanar los tiempos, los tiempos cada vez se acortan más, entonces con la genómica no necesitamos esperar que una vaca tenga cría, que para a los tres años, que ver si realmente es productora o no. Hoy con los rasgos genómicos eso lo allanamos un montón, pero siempre combinada con las buenas vacas, o sea, que los buenos animales genómicos no salen de la nada, salen de grandes familias de vacas y siempre tener objetivos. En la Lilia no se negocia, por ejemplo, la fertilidad, no se negocia estatura mediana y no se negocia buenos tenores de grasa y proteína, eso no es negociable para hacer vacas que realmente rindan a nosotros y a la gente que compra nuestros productos, ¿no? Un secreto para los productores que están mirando esto, ¿cómo es la base de la alimentación que ustedes tienen? ¿Qué comen las vacas a diario de cabaña a la Lilia? Te voy a decirlo a grandes rasgos porque tenemos los nutricionistas que ahí la han fino, pero para que la gente no crea que es un cucu, el 70% es grano de maíz, ¿no es cierto? Que lo tratamos de cosechar aquí propios, si no se compran, pero es producción propia. Después un porcentaje importante es en enolaje, hablo de alfalfa, en silo, que también la producimos acá. Y después, bueno, obviamente, le van los concentrados proteicos o lo que fuere, agregándoselos para hacer un balanceado que permita que la vaca cumpla la función completa, que la función completa es dar leche, preñarse y tener terneros sanos, ¿no? Y la alimentación, ¿dónde la reciben las vacas? Por supuesto hay que tener en cuenta las categorías, pero en general, ¿a dónde comen las vacas? Las vacas en general las tenemos tipo dry lot, que son en lotes de cada una por su categoría de aparición, y en comederos, en comederos donde se da de comer dos o tres veces por día. Por último, Horacio, vos decías que no es fácil en Argentina crecer, ustedes están creciendo, ¿esto significa que el corazón sigue metido en el mundo, si se quiere, del holando argentino, de las vacas lecheras, no? Mira, yo tengo mucha, me da mucha lástima y mucha pena cuando escuchamos que los chicos se tienen que ir de la Argentina, yo digo que tienen que quedarse y que somos responsables de todo de que esto funcione mejor. Yo creo que la Argentina no funciona bien, pero tenemos que funcionar mejor. ¿A nosotros de dónde nos toca? Desde el área que estamos. Tenemos que funcionar mejor con la lechería, es nuestra obligación. Después cada uno en las áreas del país tendrán que mejorar sus condiciones para que la gente no se quiera ir de la Argentina. En La Lilia, gracias a Dios, los chicos no se van a ir, no se quieren ir, pero nuestra responsabilidad está en hacer bien los deberes en lo que nos tocó y nos gusta hacer, que es producir leche, ¿no?